hola como están bienvenidos una vez más a mi canal virtual de tutoriales vamos a hablar acerca de la edición de verano de virtual día y 2021 en esta ocasión voy a hablar acerca de los hashtag es es una forma o unos atajos que nos está proporcionando en esta edición y vamos a aprender cómo podemos utilizarlo primeramente quiero decir que esto beneficia mucho a aquellas personas que no tienen el tiempo suficiente para invertir en ordenar lo que son los los tracks archivo que tiene como vamos a utilizar los hashtag vamos a hacerlo de la siguiente forma acá existe una ventanita que pocos la utilizamos lo ponen así en grande poco utilizamos esta ventanita pero ahora viene a ser muy útil porque hay formas de agregar lo que son los hashtag cómo vamos a hacer eso primeramente lo mostrar de una forma fácil primero que sería ésta al desplegar nosotros con un clic esta ventana nos va a aparecer acá comentarios y yo tengo acá comentario ya ya tengo marcado el comentario lo voy a borrar así de fácil y también tengo como el usuario 1 y el usuario 2 ok voy a trabajar con lo que sería el usuario 1 y voy a utilizar esta canción que tengo acá de my towers la voy a escribir la voy a poner un hashtag acá y al darle clic sobre el usuario 1 nos va a aparecer ya algunos hashtag o etiquetas vamos a llamar los nuevas etiquetas que ya están predestinadas que el programa ya la escogió pero yo puedo crear mi propia etiqueta en la cual yo voy a recordarme por ejemplo tengo la canción está detrás latino o hip hop la voy a poner una etiqueta nueva yo le voy a poner a hashtag hip hop y de nuevo le doy clic sobre eso ok me aparece acá voy a marcar tres voy a buscar una más de hip hop aquí tengo una de bad bunny que está nueva igual me voy al usuario 1 recuerde estoy utilizando el usuario 1 estoy agregando eso y me aparece acá ya la etiqueta que yo creé hip hop prácticamente estoy clasificando por género o por o por canciones nuevas de los géneros con el hashtag new o nuevo y voy a marcar una más una más hashtag hip hop y le doy clic sobre y hasta ahí estamos muy bien verdad ahora como nosotros vamos a crear ese atajo hacia la que elegí simplemente le damos clic sobre el usuario este aquí aparecen una flechita hacia abajo al darle clic a ella la desplegamos y va a aparecer acá donde dice evitar cuando le damos a evitar nos va a aparecer este cuadrito donde dice hashtag o etiqueta dice nombre de columna del usuario 1 nosotros podemos ponerle el nombre yo puedo ponerle hip hop nuevo pero lo voy a dar de esa forma lo único que vamos a hacer es activar lo que es el botón al darle clic sobre esta casilla acá arriba me apareció usuario 1 yo lo quito y veamos lo que pasa ahora cuando entre tantas canciones que tengo acá y y es difícil de encontrar las que yo necesito que son las nuevas de hip hop latino o trap latino solamente le doy clic a esto al darle clic aquí a este me aparecen las tres canciones que yo marqué nada más prácticamente ese es un atajo un atajo para las canciones nuevas o que se encuentra en el folder de de trap latino hip hop por decirlo así igualmente para quitarlo le damos otro clic y aparece y es tan fácil porque tú no tienes que escribirlo la otra forma es yéndose al comentario y yéndonos hasta acá la forma de editor por ejemplo yo quiero quitarle el hashtag a este que supuestamente ya lo tengo marcado y puedo irme acá y darle clic sobre él y darle editor del editor aquí me aparece ya sobrescrito está sobrescrito lo que es el el hashtag que agregué lo puedo borrar y de acá le damos sobre escribir y me desaparece igualmente lo puedo escribir acá en los comentarios el hashtag cuál fue el hip hop nuevo y lo damos sobre escribir y me aparece acá igualmente me va a aparecer cuando yo quiera agregárselo a otra canción me va a aparecer ya igualmente como aparecen estas en azul en la siguiente acción bueno de esta forma es más difícil pero sí me gustó de cómo nosotros podemos seguir agregándole porque yo puedo seguir de lo que es agregando el hashtag de una forma rápida no tengo que no tengo que saltarme solamente son dos clic un clic y otro clic anteriormente a como yo lo estaba seleccionando era de esta forma me iba a editar y aquí le escribía el género le daba el color y tenía que escribirle a cada nuevo en los grupos y era nuevo o era después tenía que darle sobre escribir y darle ok y saltarme a la siguiente ahora no ahora lo único que tenemos que hacer es mea usuario 1 lo nuevo y ya y después para buscarlas una vez más clic sobre pico y ahí están todas marcadas este se le llama el hashtag o etiquetas para la edición de verano de virtual virtual dj 2021 recuerden que hay más filtros vienen en los siguientes vídeos así que nos vemos en el próximo tutorial ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!